Israel Lorenzana, otro incendio en el centro de la Ciudad de México. Cuéntanos dónde estás y ahora qué pasó. Sofía, muchísimas gracias. Pues como das cuenta, por segundo día consecutivo, abrimos este informativo con un incendio en calles del Centro Histórico. Ayer hablábamos de la Plaza Oasis, allá en la calle de Aztecas, muy cerca del barrio Bravo de Tepito. El día de hoy, bueno, pues estamos aquí exactamente afuera de la Plaza Vanessa. Esa es la calle del Carmen, también el Centro Histórico. A tan solo unas tres o cuatro cuadras de donde fue el incendio el día de ayer, están trabajando los bomberos. Ha sido ya totalmente controlado un incendio en un local comercial donde se vendían luces navideñas, donde por suerte, gracias a la pronta activación de los servicios de emergencia, se logró controlar y además no hubo personas lesionadas. Lo que sí, bueno, pues continúan elaborando los bomberos en este punto. Está cerrada la circulación. Son elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Están, pues, evitando el paso tanto de los vehículos como de las personas. Por supuesto, los vecinos ya están muy preocupados porque no saben qué sucede aquí en el interior de esta Plaza Vanessa. Y es que exactamente a un costado, pues, hay muchos edificios donde viven personas. Y esto, por supuesto, puso en alerta a las autoridades quienes, pues, actuaron de manera pronta. Ahí podemos ver, ya los bomberos están trabajando, los vecinos se están preguntando, pues, ¿qué va a pasar? ¿Si van a poder ingresar a sus domicilios o no? De manera que, bueno, pues, no hubo personas lesionadas y esta movilización de servicios de emergencia, precisamente de bomberos, se registra, te reitero, aquí en la calle del Carmen, a tan solo tres o cuatro calles, de donde el día de ayer en la Plaza Oasis también, pues, hubo una movilización fuerte de servicios de emergencia. Pues, Sofía, es la información que te tengo yo desde calles del Centro Histórico. Esta calle muy famosa, Israel, sobre todo el 5 de enero, ¿no? Es muy famosa porque, bueno, pues, es un corredor importante en donde muchos de... Corredor comercial, sin duda alguna. Así es. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá que esto termine pronto. Gracias, Israel. Y nos vamos rápidamente con Alan. Alan, ¿dónde te... The end de expel The end de expel